buenas soy javi fabio y estamos de nuevo después de una temporada larga larga en taxi life a city driving simulator taxi life juego que salió hace exactamente siete meses y tres días el 7 de marzo salía este juego que para nada es un mal juego a mí no me ha parecido un mal juego ha tenido fallos ha tenido bugs pero no es un mal juego la verdad que el tema de ese mapa de barcelona súper bien recreada la conducción no no era mala la mecánica de juego está bastante bien estaba divertida eso bueno era un juego la verdad que un juego de esos que puede llamar bastante la atención que puede gustar a muchos usuarios pero por alguna razón si te ibas a o si te vas a la historia la tienda de playstation tiene 2,6 estrellas de votación sobre 5 es decir es un 5 raspados un aprobado raspado como un juego que es una buena idea que tiene buenas mecánicas que incluso es divertido como puede estar con un 5 raspado bueno pues porque no puedo entender como en 2024 un juego de conducción un simulador de conducción sobre todo este que se llama simulator puede salir todavía a día de hoy en consola sin batería con volante son cosas que no las puedo entender sobre todo cuando vienen de empresas ya como puede ser nacon como puede ser sin track ya son compañías veteranas y eso cosas que no puede no pueden ser no se pueden dar ya salió con estos problemas en pc pero en pc implementaron rápido la compatibilidad con todos los volantes pero es que han estado alargando 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 esto primero dijeron que esta compatibilidad con volante que iba a llegar para consola en agosto cosa que ya me parecía tarde habiendo salido en marzo tener que esperar cinco meses después en agosto te dicen que va a llegar a principios de septiembre a principios de septiembre dicen que te va a llegar a finales de septiembre y a finales de septiembre te dicen que va a llegar a primeros de octubre a primeros de octubre te dicen que la próxima semana tendremos noticias y la próxima semana ha sido ésta y ha llegado la implementación de la compatibilidad con volante que vamos a ver cómo funciona así que eso es lo que ha pasado siete meses han tardado en meter la competencia con volante en este juego el juego de conducción la gente ya lo ha jugado la gente ya lo ha dejado de lado así que básicamente este digamos que este vídeo está un poco más orientado hacia aquellos que no se compraron el juego en su momento porque era un valor de 40 euros no tenía compatibilidad con volante y ahora tiene compatibilidad con volante y oye ya se puede obtener alguna oferta y comprarte el juego mejor por unos 20 euros y puede estar bien vamos a ver cómo funciona ahora mismo si nos vamos a ajustes del sistema aparte de que han solucionado bugs con los peatones a día de hoy el listado de bugs que han solucionado esta actualización de peatones es larguísima no sé cómo a día de hoy puede tener tantos bugs con los peatones y con los coches de la ya pero bueno aparte de todo eso han metido cosas en las opciones una de ellas es bueno pues aquí si vamos a controles aquí el tipo de dispositivo podemos cambiar entre mando y entre volante así que bien por fin tenemos lo de volante y aquí tiene un montón de opciones para editarlo aparte de poder editar todos los controles en los botones del volante así que bien eso está bien totalmente editar los controles del volante y puedes tocar la sensibilidad la el for feedback bueno vamos a ver cómo se nota vamos a ver qué tal está así que bien eso está bien y la otra parte que tenemos es la de el hud que lo podemos ahora mismo quitar pone siempre activado emergente o podemos poner oculto que no tengamos hud que no nos aparezca un hud cuando estamos en el taxi así que no sé bueno así es como estábamos jugando antes siempre activado voy a poner esto de emergente porque no sé cuándo va a emerger o sea no sé de qué depende que aparezca o que no aparezca vamos a ponerlo emergente y a ver si parte de los trayectos vamos sin hud y luego aparece y ayuda si no lo ponemos en oculto vamos a dejarlo en emergente y luego por otro lado tendríamos el modo rendimiento que lo tenemos desactivado para que tire de gráficos pero o sea para que priorice los gráficos pero con 30 frames si activamos el nuevo rendimiento a ver no sé por qué se pone desactivado a ser aquel otro ahí está ya está activado vale si lo ponemos en activado irá a 60 frames así que voy a dejar el modo rendimiento a ver qué tal se ve ya sabemos cómo se ve el juego no se ve mal pero tampoco es una maravilla así vamos a ver el modo rendimiento qué tal funciona vamos a ver cómo se ve pero sobre todo a ver esos 60 frames así que básicamente esos son los tres cambios grandes que ha tenido esta actualización en consola digamos que es una actualización bastante destinada a las consolas guardar y salir y si una actualización destinada a las consolas siete meses después me parece maravilloso cuando el juego está súper olvidado pero bueno vamos a darle a continuar nos vamos a meter en la partida que ya teníamos y vamos a ver qué tal funciona el volante seguramente a lo mejor tengo que tocar algo de sensibilidades y todas esas cosas pero vamos a ver qué tal va vamos a ver eso del hud el modo rendimiento y nada pues los que no tengáis el juego pues mira esta puede ser una oportunidad el juego ya está bastante más mejorado y a lo mejor una oferta a día de hoy está 40 pero cualquier día te lo ponen de oferta y estará más barato los que me hayáis abandonado que tengáis volante pero bueno a lo mejor es un buen momento para volver vamos allá vale aquí estamos dentro del coche yo no lo veo nada mal aunque esté en modo rendimiento yo no lo veo mal vamos a ver si lo podemos cambiar ahora a ver qué cambio hay vamos a ver en vídeo modo rendimiento vamos a ponerlo en desactivado guardamos ostras tú mira el movimiento pues yo no veo una mejora gráfica de locos pero fíjate este movimiento lo que cambia en el momento en el que ponemos el modo rendimiento activado yo no lo veo nada mal y mira que fluido hola tú nada nada jugad mira si en el heavy cargo digo que jugáis que juguéis en modo calidad que no hay diferencia y va bien de rendimiento aquí poned el modo rendimiento vale vamos a ver vamos a coger algún clientillo que tenemos por ahí a ver vamos a hacer una conducción donde carajo estoy estoy ahí mira tenemos uno aquí vamos a coger a este de aquí que nos va a dar 282 huritos marcamos vamos a ver qué tal va vale estoy girando el volante está totalmente coincidente o sea coincidente total está vale funciona exactamente o sea gira a la vez que mi volante así que todo está bien luego tenemos un botón para mirar a la izquierda un botón para mirar a la derecha ok vamos a darle arrancamos el motor quitamos el freno de mano y nos vamos vale creo que de sensibilidad lo noto lo noto bastante bien no noto un for feedback de locura puede que incluso demasiada sensibilidad creo que me gira demasiado para mi gusto la verdad que funciona bastante bien yo estoy con un truck master de 300 ostia como se me ha cruzado este si tiene bastante sensibilidad la verdad con un poquito de giro que le apliques el coche ya gira un montón tiene mucha sensibilidad también en los pedales eh o sea voy con el con el acelerador muy poquito pisado y ya acelera un montón pero bueno va bien oye el modo rendimiento bien eh bastante bien bastante bastante bien podemos seguir utilizando el joystick del mando eh para poder para poder mover la cámara pero bueno tenemos aquí un botón que unos botones que nos ayudan bastante para poder mirar hacia los lados pero coño no funciona nada bien tío lo he tenido que pulsar como unas cuatro veces para que me miras hacia la izquierda no funciona demasiado bien eh no sé como que no lo reconoce ahí del todo me falta que se desactiven los intermitentes cuando hay giro eh no he comprendido porque el coche se está moviendo de esa manera parece parece que estoy en un barco en una barca ¿no? como si se está moviendo todo el rato el coche o sea es por esta por la que tengo que entrar bueno los ostras tú los baches si que se notan un montón eh uff ahí si que se nota el el for feedback o sea mientras vas conduciendo no notas nada absolutamente nada que bueno a ver también tiene lógica vas por un asfalto una carretera absolutamente bien asfaltada pero pero en cuanto pillas un badén ahí si que te pega un latigazo el volante eh bueno vale 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 está bien está bien hombre es mucho más divertido manejarlo así eh joder muchísimo más divertido manejarlo así que con que con el mando yo puedo girar ahí si porque aquel está girando lo que pasa es que este de aquí no se que me da que quiere tirar de frente y está aquí tocando las narices no se muy bien que es lo que está haciendo y yo tengo que pillar aquella rotonda de allí bueno bueno está bien ah por cierto luego eh la actualización dice una cosa también que es que aparte de reconocerte el volante te puede llegar a reconocer hasta dice 5 dispositivos más en esos 5 dispositivos más me imagino o me quiero yo imaginar que haces melón me quiero imaginar que se refiere a que te reconocería una palanca de cambios de hecho cuando tú estás asignando los controles a los botones del volante te dice eh o sea o te da las opciones de escoger mira este mira este como se me está cruzando tú la madre que os parió a todos tío te da la opción de de poner un un control para la primera marcha un control para la segunda un control para la tercera cuarta quinta etcétera eso quiere decir que tú puedes eh teniendo una palanca de cambios puedes poner el el control que tú quieras en esa palanca de cambios o sea la marcha que tú quieras por lo tanto puedes jugar con palanca de cambios ya digo como decía aquí eh bueno tenía que haberlo metido maniobrando eh mira 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 como giro el volante si si funciona a ver el volante funciona muy correctamente o sea eso no se puede negar que funciona bien entonces lo dicho si tenéis palanca de cambios pues tenéis la opción de poder meter la palanca de cambios y cambiar las marchas ya digo que que cuando se cuando se refiere a eso de de reconocer varios dispositivos se tiene que referir seguramente a eso luego estoy cambiando las marchas eh perdón o sea los intermitentes los estoy poniendo en el path eh path a la izquierda intermitente a la derecha o sea lo que es la cruceta ¿no? del volante y cruceta a la derecha el intermitente a la derecha pero yo en los juegos que se juegan automático que no por ejemplo este coche al final da igual que tú tengas una una palanca de cambios lo único que puedes hacer es poner directa marcha atrás o punto muerto entonces teniendo coches automáticos o juegos que se juegan automático estas con camiones automáticos autobuses automáticos yo el intermitente me gusta tenerlo en las levas y casi que la verdad aquí podía ponerle el intermitente en las levas porque porque en total estando con un coche automático en este caso si que estaría bien pues eso tener una tienes una palanca de cambios y bueno y entonces tú ya decides cuando meter la marcha directa cuando meter la marcha atrás eso está bien de hecho bueno eso lo podría poner ahora mismo en ajustes del juego modo de caja de cambios simulación más embrague no yo lo voy a poner en lo voy a poner en simulación modo dificultad porque lo tengo puesto en normal voy a ponerlo en lo voy a poner en difícil ¿no? vamos a ponerlo en difícil y luego mira tenemos aquí ah mira sensibilidad de dirección ah podría tocar aquí sensibilidad de dirección ah bueno la tengo puesto al cero ya y ya me tiene mucha mucha sensibilidad vale a ver si ahora a ver si si ahora ya con las llevas ¿cómo te convertiste en taxista? ah cambió ah mira lo puedes puedes seleccionar perfectamente con la crujita del volante ¿es mejor? si se nota en los badenes si me gusta que se nota se ha quitado aquí la marcha marcha atrás si si vale funciona correctamente con las llevas está bien está bien está bien vale en este caso me imagino que me tendría que hablar de la puntuación que me da esta mujer pero claro como he quitado lo del hud voy a ponerlo en vez de oculto voy a ponerlo en emergente a ver si me aparece algo venga vamos metemos marcha y tiramos nos queda nada poco más de medio kilómetro bueno el juego cien mil veces más disfrutable así doscientos mil vamos a decir doscientos mil veces más disfrutable así la verdad yo que me costaba tanto hacer los giros con un poco de de precisión y demás que no se me daba nada bien pues oye que coño la verdad que con el volante muchísimo más disfrutable y el modo rendimiento guay si que es verdad que calidad gráfica no es que yo no veo que esté perdiendo y si que recuerdo a ver no le metí un leñazo tú por estar mirando a ver si pillaba el monumento perdona crack perdona ah no es que es más adelante el monumento a ver si lo puedo ver desde aquí a ver no lo veo desde aquí no desde aquí no lo puedo pillar que pues eso que no no lo recordaba lo que está claro es que no lo recordaba el juego con esta fluidez hace tiempo que no lo juego pero sé que no iba así de fluido sé que me me rechinaba bastante la dios tu madre vaya latigazo el volante habéis visto como se ha movido el volante de la imagen es el movimiento que me ha pegado a mí el mío y aquí tengo algo a ver ahí está yo recuerdo que me rechinaba bastante el rendimiento iba bastante voy a hacer lo que hago yo en la vida real ahí el baile el baile en el medio no se lo digáis a la policía que yo hago eso no sé no seáis chivatos a ver algo por aquí que haces sentada a mi lado tú vale vamos a dejar aquí a a la clienta aparcado pues coño y por qué tengo tanta gente subida en mi en mi puñetero taxi tío vale vamos a ir a por alguien más a ver tenemos una ahí aceptar este viaje distancia corta eh viaje más cercano venga vamos a aceptar ese va vamos a aceptar ese mira vamos aquí quitar la marcha el freno de mano era aquí perfecto vale el menú emergente sí nos da ahí algún detallito por ahí suelto mira tenemos algo aquí más para recoger vale vale nos dice que tiremos de frente dice viaje más cercano pero si tengo gente aquí delante por qué me dices que el viaje más cercano me pones uno que está a un kilómetro melón si tengo gente aquí delante coño mira vamos sí funciona correctamente eh la verdad joder así así sí se puede jugar este juego tío así sí ostras perdón bueno se ha parado se ha parado ese ese peatón estaría atropellado ya ese peatón yo recuerdo que estaría ya atropellado y mira no en cuanto me ha visto pasar tan lanzado el tío la verdad que ha parado ha dejado de caminar bueno vale 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 no no está bien está bien está bien está bien oye si si la actualización tiene cosas que funcionan bien se dicen o sea yo le he dado le he dado buenos leñazos a este juego pero oye si la si la cosa funciona bien se dice y no pasa nada se dice y no pasa nada porque de hecho hay que decirlo venga cogemos más más puntos de interés y tío el modo rendimiento funciona bien o sea ya os digo yo tenía el recuerdo de que me rechinaba bastante la fluidez del juego y os yo recuerdo que no era nada buena oye y ahora sí funciona bien no sé si diría yo que a 60 frames pero bueno bueno mejor a 50 sí pero tan mal como iba antes no bueno sí que tiene ya digo sí que tiene la sensibilidad alta al volante pero bueno te acostumbra rápido te adaptas bien lo que se me queda un poquito es que se desactiva el intermitente después de hacer un giro o sea debería de cuando tú terminas tu giro se debería de de quitar el intermitente solo y no lo hace pero bueno hay una cosa que sí que la quiero esperad un segundo que sí que la quiero tocar sé que a lo mejor os estoy tocando mucho las narices pero bueno simplemente os estoy enseñando todo lo que le puede faltar al juego voy a meterle más volumen al motor no no sé porque lo tenía tan bajito pero coño voy a poner más alto el sólido de mi motor esto sí ahora sí este me gusta más vamos a pisarle vale tenemos otro punto de interés ahí a ver si tenemos una frenadita sí ahí está la frenadita está aquí y sería David y Goliath no lo veo no veo un carajo pero sabemos que está ahí ¿me dejas crack? ¿me dejas? no me dejas ¿verdad? vale yo de todas formas para mirar sigo utilizando el mando aunque tenga aunque tenga un botón para mirar a la derecha a la izquierda yo sigo diciendo estoy ahora mismo pulsando el botón de mirar a la derecha y no gira la vista acabo de pulsar el de mirar a la izquierda y no gira la vista otra vez ahora sí funciona súper mal o sea es como no sé es como que funciona la tercera o la cuarta es una cosa rarísima que mal funciona ese ese control y no es porque yo tenga mal los botones del volante ni mucho menos el directante lo hace mal por cierto yo tengo un coche bastante lleno de caca debería lavarlo pero bueno bien sí sí funciona bien funciona realmente bien el volante puede también que el modo de este rendimiento lo que está haciendo también es que me da la impresión de que aparecen muchas muchos elementos a medida que me acerco a ellos ha aparecido ahora de repente un camión unos árboles cuando me estaba acercando aquí al final de esa recta puede que puede que tenga algo que ver con eso puede que sí también esos coches que se ven ahí pasar ahora mismo por la rotonda se ven con una calidad bastante baja pero bueno sí que bueno el juego en general sí que tiene una una buena fluidez lo que a mí no me van a vender es que esta ya funciona bien de momento todavía ha sido haciendo cosas extrañísimas pero macho si este juego lo hubiesen sacado así yo seguramente lo hubiese ¿sabes cuáles son los orígenes de la ciudad? eh no pensaba que tú lo sabrías que me estás me estás vacilando o qué consultarlo ¿por qué no lo buscas en tu teléfono crack? tienes que decirle crack tienes razón lo había pensado entonces ¿es bubo o qué? tenemos algún monumento por aquí pero no lo veo eh oye pero ¿por qué me estás dando la chapa? es decir ¿qué ha pasado? me he quedado sin la sofa me he quedado sin la sofa no me digas que no ¿por qué se me ha parado el motor? ¿se me ha parado el motor solo? ¿por qué? ¿dónde está mi indicador de gasofa, tío? no lo veo, tío ¿dónde? yo no lo sé, no lo sé no sé por qué se me ha parado el motor no tengo ni idea, macho pero bueno todo bien, todo bien todo arreglado sigue funcionando sí, sí, sí sigue funcionando el poder tocar en el todo el pad por aquí ah, por cierto otra cosa que bueno puedo encender el motor aquí que no lo estaba encendiendo ahí eh otra cosita eh en ordenador en PC le han puesto que se puede utilizar el ratón dice que para la conducción tendría que probar si se puede utilizar el ratón en consola podría estar guay porque entonces estos giros de vista pueden hacerlos con el ratón o poder tocar los elementos que tiene ese o sea lo que son una palanca algún botón y demás poder tocarlo con el ratón estaría guay vale vale estamos a medio kilómetro el tío tiene paciencia de momento aquí podemos ir a 70 siguen estando mal implementadas yo para mí estas las velocidades no tienen sentido eh o sea que por aquí se puede ir a 70 debería ser a 50 vaya no tiene mucha lógica que se puede ir a 70 de hecho el límite es 70 pero luego los coches van va mucho más lento que eso vale vamos a echarle un poco de careto aquí un poco de jeta porque si no la IA nos va a comer vivos yo tengo que no sigo rotonda sigo rotonda la madre que te parió es que ves pero por qué no ponen ahora ponen el intermitente para girar cede el paso al otro no arranca la IA la IA funciona muy mal en este juego pero muy mal la IA es malísima tío que luego tienes conductores caffres en la realidad si tío pero joder la IA hace cosas muy extrañas que no tienen ningún sentido vale cuidado con el con el coche blanco porque va a girar a la izquierda también bueno tenemos la parada ahí y luego por cierto voy a ver si puedo ir hasta hasta mi garaje para poder aplicar una hay un bueno me imagino que la mayoría ya lo sabréis porque es algo que ha entrado hace tiempo pero yo como hacía tiempo que no traba en el juego no lo había utilizado mira no ves es que casi se estampan tío entre ellos muévete anda este de la furgoneta es un chapas pero como no está en chapas tío venga coño hola que tío más pesado pero si lleva desde que me lo he encontrado todo el rato dando la murga que pesado eres vale llegamos aquí nos llevamos aquí un dinerito y ya estaría joder ese viaje tú cuatrocientos y pico euros joder vale en este caso dificultad fácil puntuación de cinco estrellas que bien tío cinco estrellitas paciencia al cien por cien vale perfecto nada salimos de aquí mira me sale ahí el menú emergente arriba propina ok vale vale bueno acabo de poner ahora mismo le acabo de instalar al coche una caja de cambios manual así que vamos a coger este clientillo de aquí y vamos a probarla esa manual vale ya lo tenemos puesto así que vamos a darle a arrancar vamos a quitar el freno de mano y ahora esto lo tenemos en manual así que vamos a ir sacando el coche de aquí con cuidadito ok vamos a ir a buscar al cliente a ver ahora si ahora ya me sale con primera ya no me sale directa ah pues mira esto con palanca de cambios si es si es compatible según dice que te aceptaría varios dispositivos y todo eso mira puede estar guay puede estar bastante entretenido si este gira nos entretenemos más venga vamos guau tú que hostiazo tú en el volante vale tenemos que girar aquí a ver lo que van a hacer estos vale solo gira este ok bueno más divertido jugar así instalándole la la el cambio en las levas la verdad mucho más divertido es que vuelve a ser otra vez un pesado estos de la furgoneta azul tío es que las rotondas son horribles tío en este juego me cago en todo no me la hagas eh no te metas para acá que me he reparado el coche y no puede ser vale ahí se nos sube nuestro colega joder tengo el coche que necesito un lavado eh buenas hombre amigo que pasa vamos venga salimos así que el cambio con las levas funciona bien y con una palanca de cambios pues la verdad que sí que puede ser puede estar entretenido sí la verdad que puede estar guay bueno bien 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 puede estar bien los que tengáis palanca de cambios decidme si funciona correctamente ya sabéis tenéis ahí en los controles la opción de meter la marcha la primera la segunda ponerlas asignarlas a algún control y ese control pues sería la palanca de cambios yo sigo escuchando muy bajito el motor tío sigo escuchando muy bajito así que lo voy a subir todavía más tío motor al 100 dámelo dámelo todo dámelo todo dámelo todo claro que quiero guardar eso es vale cerramos aquí nosotros vamos a ir para la derecha joder ya le he bajado la paciencia tanto a este pues no nos queda nada que tenemos aquí para 3 kilómetros tú venga a ver si salimos va mira vamos yo voy por la de allá ¿no? ok 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 bueno cuidadito que hay radar estamos a 2 kilómetros y medio más o menos bueno pues lo dicho disfrutable así sí es otra historia fijaos que se me olvida hasta cambiar de marcha porque en este juego me he acostumbrado a ir en automático o sea no al no estar yo acostumbrado a jugar con el mando en este tipo de en juegos de conducción pues la verdad que no lo tenía lo tenía puesto en automático porque si ya me cuesta hacer una conducción por aquí por carriles estrechos y demás con el mando pues imagínate si tengo que ir cambiando de marcha y por eso yo eso no lo tenía no tenía eso no te había puesto el cambio de marcha en manual pero ahora sí ahora con el volante sí lo que pasa es que bueno es como que me he acostumbrado a ir en automático y se me olvida por completo que por cierto aunque tú lo pongas en automático el coche tú lo compras lo compras automático lo compras con solamente la marcha directa y la marcha atrás entonces tú le puedes hacer la instalación de un de una caja de cambios manual que es lo que he instalado yo ahora me ha valido mil euros ya la están liando aquí ya la están liando entonces al hacer esa instalación pues ya puedes conducir en manual si no no se ha hostiado atrás tío o sea que lo habéis escuchado ya se han hostiado ahí detrás la IA sigue haciendo de las suyas en el juego eso no ha cambiado que sigo diciendo lo mismo yo no sé hasta qué punto eso lo quieren así o no lo quieren así no lo sé muy bien yo ¿qué tengo? ¿luces puestas o qué? mierda ¿qué pasa? te da las piernas hechas poco ¡pues se entrena! no me deja no me deja cambiar el tipo de luces tío cambio de luces ah no es que esas ya están puestas por defecto quizás algún día pueda caminar por la ciudad sin ningún problema bueno pues ten cuidado ten cuidado que estás en Barcelona estás en Barcelona no sé hasta qué punto puedes caminar por la calle sin ningún problema ten cuidado ten cuidado por donde te mueves amigo yo solo te doy esa recomendación como taxista que soy de Barcelona cuidado mira que rectidad tenemos aquí va a apretar un poco cuidado pues si hay algún radar ok ok vale me tenía que haber metido ya en este carril me he metido hacia aquí que susto me ha dado esa señora tú me sigue llamando la atención lo mal que va este botón tío es como si si lo aprieto un poquito fuerte no funciona tengo que tocarlo como súper suave vale a ver aquí hay algo recógelo ¿por qué lo recoges? crack ahí está vale vámonos vale estamos ya acercándonos joder otro punto de interés este llegaré a verlo que puede ser no desde aquí no me pilla nada ya lo he pasado así que vete tú a saber hay otro aquí pero está detrás de los edificios de la derecha a este le ha aumentado la paciencia ahora ¿por qué? ¿por qué he hablado con él y he ido de colega suyo o qué? como le he estado contestando lo que me preguntaba parece que el tío se ha relajado y ahora tiene más paciencia vale cuidado aquí y aquí tengo que hacer la rotonda entera ok voy poniendo el intermitente hacia adentro por si acaso a ver si me libra de algo de alguna pifia de la IA cosa que no lo creo pero bueno madre que te parió tío vale vamos a llegar cualquiera que diga si si se nota el hecho de de jugar con un control u otro yo os digo buscaos mis vídeos viejos a los los que hice al principio de Taxi Life y ahí vais a ver aquí es un garaje digo hostia pues casi giro a ver que me como el pivote este y ahí vais a ver lo que me costaba o sea cualquier giro de estos vais a ver como yo lo daba como a golpes como me costaba un montón girar el girar el coche o sea vais a ver que la diferencia es brutal como ahora voy mucho más fino en la conducción y todo se nota un montón vale pues nos hemos llevado aquí más dinerito a punto de subir de nivel así que bueno vamos a dejarlo por aquí oye si si queréis que traiga más Taxi Life porque ahora mismo me ha parecido disfrutable ya sabéis solamente tenéis que dejármelo en los comentarios y yo os traeré más Taxi Life os puedo decir que ahora mismo pues oye me he entretenido bastante más jugando la hora que antes siendo ya un juego un viejo conocido ya haciendo lo mismo que venía haciendo otras veces pero lo he disfrutado o sea me ha gustado mucho más porque el tema de que tenga la competencia acumulante le da otro rollo esto es algo que estaba claro o sea es algo lógico alguien que juega con volante va a disfrutar más con volante y a ver no es ninguna sorpresa por cierto he subido de nivel al final no es ninguna sorpresa que vas a disfrutarlo más así lo que es una sorpresa es que tarden 7 meses en meterlo y que te digan que iban a tardar 4 para luego ser 5 para luego ser 6 luego 6 a final de mes luego ya prácticamente 7 y al final 7 y a la segunda semana eso no tiene ningún tipo de lógica al final ha llegado así que bueno este es Taxi Live con volante mucho más disfrutable con el modo rendimiento está bien y con ciertos ajustes ciertas mejoras un listado grande de corrección de bugs yo me sigo notando una ya bastante malísima pero bueno un juego que a fin de cuentas es disfrutable y a día de hoy ya por fin con volante en consola se puede disfrutar así que gente ya sabéis like, suscripción dejadme en los comentarios si queréis ver un poquito más de Taxi Live que os traiga un poquito más y volver a retomar de alguna manera el juego aunque no sea durante mucho tiempo porque el juego ya está bastante visto pero ya me diréis en los comentarios si os apetece este vídeo al final la la intención de este vídeo era informaros de esto y que veréis que el juego pues sí funciona correctamente quería ver cómo funcionaba y sí la verdad está bien implementado no se puede decir que no está bien implementado el manejo componente y funciona perfectamente así que gente nos vemos chao